¡Mira! ¡Mira! Palmas arriba, arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, ¿Dónde están los que nunca se van a casar? Los que no se casan chiquillos con mi chavo. ¿Dónde están los que se mandan solo, mierda? Los que se mandan solo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Y dónde están los que hacen las juegas que quieren, mierda? ¡Wow! ¡Ya! ¡Catamos todos con la llave arriba, hermano! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Ustedes! ¡Con dinero y sin dinero! ¡Hago siempre lo que quiero! ¡Mirando el teléfono chiquillo! ¡Y mi palabra seré! ¡A las redes sociales! ¡Se van! ¡Con el control! ¡Ninierno! ¡Y nadie quiere! ¡Ustedes! ¡Pero he sido! ¡Cribello mira! ¡Bravo! Arriba la manito Con los celulares arriba Arriba la manito Con los celulares Celulares arriba arriba Celulares arriba No importa, me pago con plan cualquiera Celulares, celulares arriba Celulares, celulares Celulares, celulares arriba Celulares, celulares Cuando yo le diga a los tigres su fuerza se me dice RANCHERA ¿Cómo dice? Los tigres y su fuerza RANCHERA Los tigres y su fuerza RANCHERA Y el grito, el grito, mierda Gracias chicos Manito bien, muchas gracias a Dios Gracias a todos ustedes Y el que no salta Sí Y el que no salta Escúchame El que no salta vino a puro Guayana Corona de mierda ¡Saltando tu vida! ¡Saltando! ¡Saltando a puro! Y el grito, el grito, el grito ¡Saltando! Y un aplauso para gente ¡Salvo! Muchas gracias chicos Señor bendiga ¡Salvo! Un aplauso para ¡Saltando a harbor! ¡El grito, ese grito! Un aplauso para los cibales ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!